Se llama El Primer Lugar Desde niño soñé con triunfar No por eso me siento en la luna No me aburre aquel que no tiene Al contrario le brindo mi ayuda Porque quiero que el día que muera No me maldiciones me tumban Muchos quieren y no dan un pan Ni siquiera un salón de venta Yo no sé que se puede ganar Si caminan sembrando desprecio Pero a mí si me quiere mi gente Me saluda con costo y respeto Yo me dije si voy a la luna Es que puedo ganar El que quiera llegar a la meta Le tendrá que poner muchas ganas El trabajo se busca temprano No te quedes durmiendo en la cama No se creer que me pongo de ejemplo Ni tampoco te estoy ofreciendo He luchado a diario en la vida Para darle a la gente que quiero No me gusta el segundo lugar Lo mejor es tener príncipe Vamos a seguirle avanzando Y vamos a darles un tema Que andamos promocionando Se llama Te Arbierto Para ustedes con mucho cariño Ahí le va Te Arbierto Que ya me he cansado De estar a tu lado Y que tú no estés conmigo Es cierto Te quiero demasiado Pero como te quiero También así te olvido Si no vas a cambiar Dímelo ya Y yo aquí me salgo Alguien en tu lugar Sabrá valorar Todo lo que valgo Dime si es lo que presiento Dímelo en este momento Para no perder mi tiempo Te adviro que yo decido el tiempo De este amor De este amor que siento Y hoy está en la vida Y ha muerto Y ha muerto Toda mi paciencia Dime si es lo que presiento Dímelo en este momento Para no perder mi tiempo Para no perder mi tiempo Dímelo en este momento Dímelo en este momento